Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido Ahora que no estás, ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme a un diciembre Ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Si te amé lo suficiente Estoy aquí Y quiero hablar ahora Ahora Que se rompen en mis pies Las cosas importantes Que nunca escucharás Las dientes ya También quería Yo Ni cosas que contarte y voy frente a mí Ni cosas que me arrastran junto a ti No, 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 no No